Dichoso el que no pierde su confianza en mí. Por favor, levántame. Muy bien. ¿Puedes ver? Estoy revisoso. Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. Cien granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas, para que viendo no vean, y por más que oigan no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan. De modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje. Y permaneciendo firmes dan fruto. Nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama. Sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. Así pues, oigan bien. Al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, inclusive hasta lo que cree tener, se le quitará. Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo. Vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Suscríbete! Maestro, maestro, despierta, nos hundimos. Nos estamos hundiendo. Señor, nos estamos hundiendo. ¡Sálvanos! Vamos a ser salvados. ¿Qué pasó con su fe? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!